Hace un par de días comenzó a circular el rumor del posible regreso de esta gran actriz a la televisora de San Ángel, pues en el programa de la periodista Paola Rojas le realizaron una cápsula reconociendo su larga trayectoria. Dicen por ahí que el mes de diciembre es para reflexionar y parece que Televisa lo hizo, pues podría volver a tener entre sus filas a nada más y nada menos que Laura Flores, la actriz que se ganó el corazón de millones de mexicanos por sus espectaculares actuaciones. Durante muchos años se dijo que Laura Flores estaba vetada de Televisa y solo había sido invitada de algunos programas, en donde estuvo por última vez en 2012, cuando formó parte del elenco del melodrama Un Refugio para el Amor, en donde interpretó a Roselena Fuentes Gil de Torreslanda, la antagonista de la producción. Fue en noviembre de 2013 cuando anunció que ya no formaría parte de las filas de Televisa y se iría con Telemundo, en donde estuvo poco más de cinco años consecutivos. La noticia alegró y tomó por sorpresa a sus miles de admiradores en el país, pues aseguran que además de ser una gran actriz es un gran ser humano, y que aún tiene mucho por ofrecerle al público mexicano. M. Angel Guti lo único que veo es a una verdadera mujer cara sonriente y qué bueno que regreses. SIC. Hasta este momento Laura Flores no ha confirmado o desmentido dicha información, pero se espera que en los próximos días lo haga. Con información de TV Notas y Alejandro Zúñiga anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 ¡Gracias!